Yo les había mencionado, porque participé en un almuerzo cuando era Majin Díaz, todavía director general de impuestos internos, en un proceso, un proyecto, que estaba desarrollando la Dirección General de Impuestos Internos en ese momento, si no me equivoco era a principios del 2019, y era sobre el sistema de control y trazabilidad fiscal. ¿De qué se trataba esto y por qué es importante esto? Hablando de un tema sanitario que nos está quitando vidas, pero ¿cómo se resolvía? Porque se supone que lo que están haciendo estas prácticas ilícitas de estos alcoholes adulterados, lo que no quieren es pagar impuestos. Claro. Porque es una forma de tu vender, eso es la principal. Pero analizamos la semana pasada aquí. Pero entonces, si yo te vendo algo que no paga impuestos y que tiene la misma carácter, me estoy ganando un dinero porque te lo estoy vendiendo al mismo precio. Ahí es que actúa el Estado cuando ve que no está impuesto. Claro, entonces ya le está afectando al Estado. ¿De qué se trata este sistema de control y trazabilidad fiscal? Lo voy a leer tácitamente para no decir. Mencionaba que es una estrategia integral de control fiscal de los sectores de productos como alcohol y cigarrillos, porque los cigarrillos también es otra forma bastante fuerte de... Los cigarrillos, y te lo digo porque en el sector tabacalero tienen una situación con eso. El sector tabacalero ha tenido pérdidas en años de hasta 60% en ventas por el contrabando. Y ojo, ese 60% en ventas se refleja inmediatamente en lo que deja de percibir el Estado. Hasta un 60% que deja de recibir el Estado de tabaco, y cuando te hablo de tabaco te hablo de cigarrillos y demás, que a su vez impacten las finanzas públicas. Creo que el tabaco es el tercer rubro que más impuestos paga en la República Dominicana. Toma un número uno en tabaco. Ha sido catastrófico para la finanza de la República Dominicana. Catastrófico. Pero mira lo que yo te digo, porque el cigarrillo es contrabandeado, la mayoría del dominicano no fuma, por lo menos las estadísticas no lo tienen ahí, pero el que toma no siempre tiene que fumar. Y aunque son situaciones de evasión de impuestos, el que está matando ahora mismo es el alcohol. Entonces, si tú te vas a eso, este sistema de control y trazabilidad fiscal, que es un tráfico, es un tráfico que te pone la DGI para evitar la evasión fiscal. A la DGI no le importa si tú te mueres o no. En ese sentido, no es su labor. Su labor es evitar que se vayan impuestos. Entonces, ¿qué hizo la DGI en esa administración? Decía, creaba el sistema que basa en la identificación de una única de cada producto. O sea, cada producto te lo identificaban de forma única para evitar que tú tuvieras algo de una forma falsificada o no correcta. Entonces, con el objetivo de controlar y rastrear cada etapa del mismo, desde su origen, control de la producción e importación, hasta su destino final, que es el consumo. Y no sé si el señor director tendrá la gráfica, pero yo quiero ver si nosotros lo podemos presentar aquí, esta gráfica. Señor director, si me puede ayudar con esta gráfica, se lo voy a ayudar. A ver, vamos a ver el sistema de trazabilidad que lo tenemos aquí. Dígame si lo podemos ver. Lo podemos enfocar aquí, señor director. Entonces, usted me dice, a ver, sobre todo porque miren, aquí empieza con la fábrica, el fabricante o el importador, ¿verdad? Se supone que ese es el original. Entonces, después que tú tienes el fabricante o importador que viaja o que va en tierra dentro de este sistema de trazabilidad, luego van los mayoristas. Pero ya hay un control que lleva estricto. Luego pasa a los minoristas y luego pasa al consumidor. El quiebre mayor está entre mayoristas y minoristas. Es una cadena en ese camino. Pero mira qué cosa tan interesante, porque la casa productora, el que fabrica, va a procurar de que sea su producto el que se venda. ¿Por qué? Porque quiere la calidad de su marca, porque aquí hay un tema de reputación de la marca, ¿verdad? Cuando ese señor que falleció, el que dice que es el hermano, dice cuál es la marca, eso le causa un daño a esa marca. Yo no voy a ir a un colmado a pedir eso, porque van a... y si es el que me están vendiendo a mí. Entonces, hay un daño reputacional que se le causa a estas marcas, a todas. Por eso digo que deberían también involucrarse, para que sepan los procesos que se está llevando. Tú dices de la cerveza, pero el punto principal aquí es, esto se está ejecutando, se está ejecutando ese control o ese sistema de tráfico, de trazabilidad para alcoholes y cigarrillos. Es una pregunta. Gracias.